En el video del día de hoy estaremos hablando sobre todas las nuevas teorías que han estado saliendo sobre Skibi The Toilet 76, ya que como saben hace unos cuantos días fue estrenado el Skibi The Toilet 75, en donde TheFuckBone nos ha dejado diferentes secretos, los cuales hay que estar comentando y analizando, debido a que gran parte de la comunidad ha comenzado con las pequeñas teorías que rodean todo sobre el episodio 76 de Skibi The Toilet, ya que actualmente la comunidad está bastante emocionada sobre lo nuevo que estará sacando TheFuckBone en Skibi The Toilet, ya que en el episodio pasado pudimos ver la pequeña alianza que han hecho los Skibi The Toilets con lo que son los Cameramans, esto con el fin de sobrevivir a los inminentes ataques de los Astro Toilets, sabemos que actualmente los Astro Toilets al parecer quieren estar tomando el control completo de la Tierra y así poder dominar lo que es este universo, sabemos que los Astro Toilets tienen esta peculiaridad de querer dominar cada lugar en el cual están, pero bueno gente todo esto lo vamos a estar analizando en este video y pues mis panas se los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es completamente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal, recuerden compartir el video con todos sus amigos para que esta familia siga creciendo, e importante recuerden ir a la tienda de objetos del Fortnite a utilizar código alzo, ya saben que si hacen alguna compra con mi código de creador no olviden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios, los estaré leyendo y les estaré colocando un corazón, sabemos que el episodio 75 de Skibi The Toilet fue estrenado hace unos cuantos días, y tremendo episodio nos reveló muchísimos secretos ocultos, los cuales nos hablan sobre lo que sucederá en la temporada 25 de Skibi The Toilet, sabemos que actualmente los Skibi The Toilet están aliándose con la alianza, algo que pues ya sabíamos hace tiempo, debido a que como veíamos en escenas anteriores o en episodios anteriores, G-Man Toilet quiere formar una alianza con los titanes para poder estar derrotando a los Astro Toilets, ya que como sabemos estos personajes tienen bastante poder como para que G-Man Toilet se enfrente solo en contra de ellos, la verdad fue algo bastante impresionante observar como es que los Skibi The Toilets forman una alianza bastante grande con los Cameramans, a tal grado que se preocupan de que ellos estén bien e incluso buscan la forma de poder estar juntos, así como vimos en el episodio 75 cuando la Skibi The Toilet híbrida pues carga lo que es el Cameraman de camisa amarilla, y este se cae debido a la explosión que realizó el Astro Toilet Emperador, al final podemos observar como es que el equipo el cual se encontraba en este episodio 75 lo encuentra y lo desentierra para asegurarse de que todos estén bien, y ojo con esto, porque cabe comentar que al parecer todo indica que el episodio 76 de Skibi The Toilet todavía será un episodio de relleno, y ojo a que me refiero con esto, esto no es malo, ya que como sabemos el episodio 75 de Skibi The Toilet fue un episodio de relleno de la temporada 25, sabemos que estos episodios de relleno nos inducen un poco sobre lo que veremos en la temporada actual de Skibi The Toilet, y pues obviamente en este episodio 75 de Skibi The Toilet, The Fugborn nos dio inicio con la alianza entre los Skibi The Toilets y los Cameramans, y si mis manas la verdad que esta pequeña introducción a la temporada 25 fue bastante épica ya que pudimos ver pues bastantes cosas en el episodio, como por ejemplo la traición de los Astro Toilets a los Skibi The Toilets y también la alianza entre estas dos facciones, y cabe comentar que también el episodio 76 parece indicar que será un episodio de relleno, y ahorita les comentaré un poco lo que podríamos estar viendo en este episodio, esto lo digo porque recordemos que anteriormente The Fugborn en una entrevista con Elite Cameraman mencionaría que los episodios que estarán buenos, o más bien que serán fuego, ya que nos referimos con esto a episodios que serán bastante épicos, serían los episodios 73, 74, 77 y 80, dándonos a entender un poco que el episodio 76 también será un episodio de relleno el cual nos introducirá un poco lo que sucederá en la temporada 25 de Skibi The Toilet, y es aquí donde viene una de las incógnitas bastante grandes, las cuales nos dejó el episodio 75, y es que pasó con los titanes, principalmente que pasó con el titán cámara, para los que no sepan, pues sabemos que el titán cámara al parecer está a punto de perder lo que es el combate, o que este titán pueda ser destruido, The Fugborn desde los últimos episodios, pues cabe comentar que nos ha dejado esta incógnita sobre lo que verdaderamente pasó con el titán cámara, y es que como sabemos en el episodio 74, el titán cámara decidió sacrificarse por el titán televisor y por el titán speakerman, para que ellos pudieran escapar, y vaya que esta es una incógnita muy grande, ya que gran parte de la comunidad realmente se ha estado preguntando que es lo que sucederá con el titán cámara, y la verdad si me lo preguntan yo pienso que sabremos lo que sucederá con el titán cámara hasta futuros episodios de Skibi The Toilet, dudo bastante que The Fugborn nos vaya a estar mostrando en el próximo episodio, que es lo que pasó con el titán cámara, ya que como comenté anteriormente, el próximo episodio puede que tan solo sea un episodio de relleno, el cual nos deje saber un poco más sobre qué pasó con los titanes, hablando un poco sobre lo que sucedió con el titán televisor y también con el titán speakerman, ya que como sabemos estos dos titanes fueron los que lograron escapar de las manos de los astro toilets, pues recientemente se ha estado especulando muchísimo que en el episodio 76 de Skibi The Toilet, estemos viendo lo que es la aparición del titán speakerman y el titán televisor, y ojo con esto que les voy a comentar, muy probablemente el titán televisor se haya teletransportado, junto con lo que es el titán speakerman, a la base de los TVmans, ya que para los que no sepan, sabemos que actualmente los TVmans, están tratando de conseguir mejoras e información sobre lo que son estos enemigos de los astro toilets, al igual que como vimos en el episodio pasado, en el episodio 74 de la serie, sabemos que los TVmans han dejado una misión a lo que es el titán televisor, la cual es traer con vida a G-Man Toilet, ya que parece todo indicar que poco a poco G-Man Toilet estará trabajando junto con los titanes y los TVmans, sabemos que actualmente los TVmans están analizando la tecnología de los astro toilets, por lo cual esto es un punto a favor para la alianza, ya que pues si es que el titán televisor realmente acabó en la base de los TVmans, pronto será mejorado, y tendrá bastantes mejoras que le ayudarán a pelear en contra de los astro toilets, ya que como sabemos en el estado actual del titán televisor, pues no será capaz de poder enfrentarse a lo que son diferentes astro toilets, por la cantidad de fuerza y velocidad que tienen estos personajes, ya que claramente en el episodio 75 se nos dejó bastante claro la velocidad y las habilidades que tienen estos personajes de los astro toilets, los cuales han demostrado ser bastante fuertes, y que incluso pueden estar derrotando a los titanes con bastante facilidad. Entonces mi gente, la verdad pienso que Dafukpun estará tardando un poco más de lo normal en traer el próximo episodio, ya que esto significará bastante para Dafukpun, en el aspecto de que básicamente Dafukpun estará trabajando en lo que es un nuevo escenario, en donde posiblemente estaremos viendo al titán televisor y al titán speakerman, en lo que es la base de los TVmans, sin duda que esto pues nos deja bastantes incógnitas sobre lo que pasará en el episodio 76, y como comenté anteriormente, los episodios de relleno no tienen nada de malo, ya que nos pues introducen un poco y nos ponen en contexto, en la historia actual de la temporada actual de Skibby the Toilet, entonces la verdad que esto es bastante bueno, ya que nos ayudará a entender un poquito lo que Dafukpun quiere demostrarnos con lo que es esta temporada, así que hay que estar bastante atentos a toda la información que Dafukpun llega a publicar, ya que sabemos que el episodio 76 pronto puede que ser que lo tengamos, o puede ser que Dafukpun ya actualmente esté trabajando en este episodio 76, para ponernos en contexto sobre lo que sucederá después en la serie de Skibby the Toilet. Pero bueno gente, recuerden que también ustedes son importantes en todo esto, recuerden poner aquí abajo en la caja de comentarios sus teorías respecto a lo que podría estar sucediendo en el próximo episodio de Skibby the Toilet, sin duda que estamos bastante emocionados en conocer lo que Dafukpun nos estará preparando para el próximo episodio, ya saben, recuerden compartir este video con todos sus amigos, recuerden seguirme por Instagram mis panas que estamos roatunuevemilseguidores, gracias a todos por el apoyo y les pido una disculpa por haber tardado en subir el nuevo video, pero como sabrán pues tomé un pequeño descanso, ya que como saben recientemente tuvimos este nuevo episodio, así que mis panas pues sin nada más que decir agradecerles por todo su apoyo, gracias por estar aquí donde más, recuerden compartir el video con todos sus amigos, y nos vemos en el próximo video o directo, chao. ¡Gracias!